Chiquitip, 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 chiquitip. Ellos tan celos por todo lo que Dios me dio. A la mujeres de ellos mira como yo les doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora, dale. Después. Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. Dice que yo salgo a la calle en flow con la gasa. Y ustedes con sus brujos, leyendo sus tazas. Ve lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así, de berraca. Dele de paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, pum, te la saca. Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora, dale. Que fue. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na. Te hallo manguera con él. Y tú no vas a coronar. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na. Te hallo manguera con él. Y tú no vas a coronar. Un consejo ahora para esos niños, cambien de flow, que la gente le está llegando. Ya no es tu pequeñito, ahora es tu embanera, le estamos dando en la madre. Biguhan Produciene, el productor de oro, Chimbala desde lao, la para record, Charly la jefa, la que controla Chimbala desde lao, el quita, Babync, Carlos Bautista, DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito.